El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saiz Puro, aseguró durante los días pasados que la única razón por la cual estaría dispuesto a firmar el convenio de adhesión con el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, es si se garantiza la calidad en la atención médica a los duranguenses, y esta mañana declaró que la respuesta es favorable. Lo comenté con el secretario de Salud y con el propio director del Insabi, con el propio señor presidente de la república, le dije que yo estaba listo para sumar esfuerzos, pero que había algunas cosas que me preocupaban, y dijo platica con el secretario y con el director del Insabi, cosa que ya le hicimos, y creo que fue una reunión muy cordial, yo diría muy positiva. Aiz Puro explicó que dentro de los cambios, ahora tendrán una mayor capacidad para atender la demanda de la sociedad, lo cual considera que es muy importante en un aspecto tan delicado como lo es la salud. Ni resolvemos el problema si se lo dejamos, si se lo lleva la federación, ni se resuelve el problema si solo nos quedamos los gobiernos de las entidades federativas, yo creo que aquí hay que sumar esfuerzos, y siempre y cuando esos esfuerzos sean para que ganemos los duranguenses, para que les vaya mejor a quien va dirigido el sistema de salud que es a la población abierta. El gobernador comentó que por su parte se han hecho algunas propuestas y negociaciones, ya que uno de los aspectos que más les inquietaba era que buscaban que el estado les cediera bienes a la federación, lo cual no es posible ya que son intransferibles, además de que estaban en desacuerdo. Por último, detalló que buscan colaboración y en el convenio que se firme, se tendrán que especificar cuáles son los muebles e inmuebles utilizados y en qué servicios de la salud. Con información de Grizaldañano para Meganoticias, Karen Salinas.